Corchito, show, escuchalo Corchito, show, escuchalo Corchito, show, escuchalo Corchito, show, escuchalo Un día fui a un baile a tocar Y una piba se me quiso acercar Me dijo, qué lindos zapatos, Corchito Yo le dije, sos hermosa, mi amor De novios nos pusimos sin dudar Porque ella tiene mucho cariño para dar De repente una sorpresa me llevé Cuando algo grande yo me lo llevo Era un travesario, era un travesario Pero es tan hermoso, tan cariñoso que es extraño Corchito, show, escuchalo Este es tu cumbia, Corchito, show, Corchito, show De venado para vos Corchito, show, shoe, tú Ha, ha, ha 44 ¡Gracias!